Una pequeña restauración de un letrero que otrora fue luminoso de Xbox 360 y bueno que vamos a reparar, lo conseguí con esta quebradura que ven aquí y bueno mi hijo terminó de romperlo y ahora le falta hasta pues un pedazo, una esquinita ahí, no lo he encendido nunca porque pues supongo que lleva algún eliminador de corriente entonces bueno pues lo vamos a destapar, vamos a destaparlo y bueno pues esta parte se le quita no porque se le deba de quitar, les digo sino porque se rompió, entonces pues vamos a destapar esto y bueno algo que les quería mostrar es que los tornillos estos son con un cuadrado medio extraño nunca he visto un destornillador de esa manera pero con un no plano pues se embona bien y se pueden quitar, de hecho ya le quité dos para no hacerlo más largo el video y vamos a quitarle los otros dos ya le hemos quitado los dos tornillos que faltaban, los volteamos, ya se puede quitar la tapa Xbox 360 y bueno no sé si se noten pero están quemados todos pues las resistencias y los focos son LED esto quiere decir que pues nos va a costar pues poco más de trabajo de lo pensado porque no es un foco como tal si? entonces digamos de luz normal entonces lo que voy a hacer no lo vamos a reparar eso, no le vamos a arreglar todas las resistencias porque aparte necesitaríamos un pues un regulador de corriente para que lo podíamos reparar en vez de esto pues lo que vamos a hacer es ponerle una serie navideña para también de LED para que se vea con la apariencia que tenía y bueno pues esa se la vamos a dejar ahí y por qué una serie navideña porque pues no va a requerir de un regulador de voltaje entonces vamos a quitarle estos otros tornillos bueno esto ya nos permitió quitar el acrílico este que está roto vamos a limpiar y lo vamos a reparar y bueno el cable que tenemos aquí que era el que alimentaba la corriente de estos LED se lo voy a cortar, le voy a dejar un pedazo solamente por si algún día pues se me ocurre volverlo a reparar tal cual venía esta es la serie navideña que le vamos a poner entonces esta serie se la vamos a pegar con silicón ahí ya me está viendo muy bien con silicón para que pues quede lo mejor posible entonces pues vamos a eso no es que quede, quiero que quede exactamente este bien distribuidos los focos simplemente que no estorben a la hora de cerrar entonces le ponemos un poco de silicón en varios puntos para que pues para que pues no se esté moviendo después de que lo cerremos y les digo esto más que nada para que pues más o menos tenga la misma distribución en cuanto a luz entonces esta serie la que le estoy poniendo pues no tiene la misma cantidad de focos que tenía el letré originalmente pero al ser de sin regulador de voltaje pues va a ser más fácil bueno iluminan más entonces pues se va a ver prácticamente como se veía anteriormente y bueno lo vamos a dejar secar mientras reparamos las otras cosas y bueno en cuanto al acrílico blanco que está quebrado pues igual lo que vamos a hacer es ponerle un poco de silicón en las orillas pues donde está quebrado espero que se alcance a notar y bueno pues ya disculparan al perrito que están ladrando haciendo ruido este lo vamos a poner lo vamos a poner les digo esto pues no es no es el pegamento ideal para acrílico sin embargo si sirve nos va a funcionar y solamente voy a poner un poco de cinta de lado en donde no se ve este de diurex pues cinta con pegamento pero donde no se ve nada más para hacerlo más firme en lo que seca el silicón y bueno pues en lo que se seque el silicón vamos armando algunas de las partes miren porque se tiene que secar para poderlo armar bien estas bandas estos verdes les veo que va a quedar bastante bien no es la mejor reparación que verán pero pues el chiste es que quede funcional y bueno va pasando un avión ya saben que aquí el ruido ambiental es parte de de este canal verdad y y y y y y armado la parte que podemos sin ehh 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 el silicón y pues hay que esperar toda la noche con este silicón frío ehh no teníamos del caliente ni modo entonces pues le seguimos en un rato y bueno amigos pues ya después de un buen rato no les aconsejo usar silicón frío pero bueno ya después de un buen rato pues ya ya cuajó ya se endureció entonces ya nada más lo último es ponerle ehh pues la tapa que déjenme decirles que es un poco complicado atinarle a los tornillos porque no tiene una como algún tope que te indique donde están entonces bueno se los voy a poner pero para eso lo voy a tener que cortar porque es un poco tardado bueno pues ya ya quedó armado y nada más es probarlo a ver que tal se ve así que vamos a ello bueno pues aquí lo tenemos la apariencia pues es idéntica como se debería de ver con las luces originales así que ya vamos de gane espero que les haya gustado este vídeo y este precisamente escogí unas luces que quedaran encendidas todo el tiempo para que pues la apariencia fuera idéntica pero pues como son luces de serie de navidad pues todavía tiene ahí algunos extras verdad como que parpadean déjenme me muevo me gusta ese que parpadea más este más rápido o esta otra tampoco se ve mal verdad pero bueno el chiste es que quede como era originalmente con las luces las luces prendidas todo el tiempo así nos estamos viendo en el siguiente vídeo un 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 ¡Gracias!